Si hay buen repervero, tú el mundazo te has tirado a la calle. Me agarra, pa' te va. Tú dices que aguanta, vos soba hasta que lo hay vendido. Meride duro, 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 meride duro. Yo lo sé que yo te di bien duro, vamos pa' la esquina, pa' allí, pa' lo oscuro. Te voy a enseñar, fumate un habano oscuro, con una subaguita yo te lo oscuro. Ay, 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 pero te duele. Ay, 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 pero te duele. Meride duro, meride duro. Vaya que lo que te, Carlito Way con Crazy Design. Y ya tú sabes que lo que, que lo que. G.H. Magazine, Columen 8, 2015. Estamos aquí haciendo una sesión de fotos. Claro. De la revista urbana más internacional del mundo entero. Como dice ahora, pa' que te preparen. Eh, gracias a Edgar Núñez por siempre tener el lente óptico puesto en nosotros pa' sacar lo bonito y de todo. Saludos a mi chula y gracias por lo tuyo. Llevejigazo, le dejó el morado, la mató ese barbarazo. Y que haría malo el triunfoso y fue del Jacky Mazo. Después de ese fuertazo, está corriendo, tú eres un beso Quiero que pasa aquí, quiero que pasa aquí, quiero que pasa aquí Que me diste duro Quiero que pasa aquí, quiero que pasa aquí, quiero que pasa aquí Pero fue el pasito Quiero que pasa aquí, quiero que pasa aquí, quiero que pasa aquí Mezclándolo en Facebook Por default nacimos coronados, con los haters ya estamos curados Los reyes se hablan con los reyes, no con muchachos mandados De King a Queen, de Queen a King, de Streak En el Granada más hay dos coronas, además son de Burger King ¿Tú quieres saber de mí? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Nadie puede hablar de mí, ni difamar, ni murmurar, ni criticar de mí Porque te fui yo mismo solo, que lo decidí yo, de ser quién soy Por eso cada día lo mejor de mí doy, a Y-Lick Boy Yo, 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 ¿qué es lo que? Estamos aquí en DH8 Magazine Blue Lovers Family, de Kim Sabes que lo que es bregando sesión de fotos, hay gente sin también Estamos trabajando en lo que es un poco más comercial Y en el EP por ahí, crossover, la para del árbol de batallón soy yo Y pues yo me lo gané, cuando tú lo ve, entendés No te voy a responder, la fama trae odio Que esa revolución conmigo es obvio Pile de seguidores notorios Es que la calidad cuando se impone, el apoyo es obligatorio Blue Lovers, AKA Notorious B.I.G. Tengo a los raperos metidos en el estudio Porque aún a uno le desprograma el chi The King, James, James, múltiples autosia El único rapero que la oscuridad todavía vería con...